Laida Sanzores vs Ricardo Monreal No solo se escucha como un gran cartel de Vox, sino va más allá. Tal vez veamos una historia de espionaje, intriga y mucha grilla. ¿Estamos frente al Game of Thrones o el House of Cards de la política mexicana? Ya quiero que llegue el martes del jaguar, como otros llegan, pero nada más para ver qué pasa, qué chismes hay. El 22 de octubre, Laida Sanzores, gobernadora de Campeche, anunció en Twitter que en la siguiente emisión de su programa, el martes del jaguar, aparecerá el senador Ricardo Monreal. Sí, es el programa más entretenido que la mañanera. Y que se ha hecho famoso por exhibir a políticos en situaciones comprometedoras. Dado el historial del martes del jaguar, se esperaría la revelación de presuntas conversaciones del senador que podría dejarlo mal parado. Sin embargo, horas después, Laida se arrepintió y dijo que no tocaría el tema de Ricardo Monreal para no generar falsas interpretaciones. Ante esto, Ricardo Monreal acusó. La campaña anticipada está generando estos desencuentros internos. El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia. Mientras tanto, Laida regresó con mucho más fuerza y dijo que responderá a las acusaciones que siempre sí dedicará el martes del jaguar a Ricardo Monreal. Monreal, no hubieras dicho eso, porque Laida es de armas tomar. Es como un Pumas Barcelona. Te van a golear antes del primer tiempo. Aunque el senador también sabe bien jugar a la defensiva. Y el jaguar se puede convertir en un gatito. En la mañanera, AMLO se intentó convertir en el Capitán América de la 4T, intentando detener la lucha al interior de su equipo. Sin duda es de mal gusto. No. Pero todo queda en manos de Sansor y Simone Reale. ¿Qué nos revelará el martes del jaguar? ¿Qué nos revelará el martes del jaguar?